¿Qué es el Perchero Solidario? ¿Por qué llevan adelante esta iniciativa? ¿Qué fue lo que los movilizó? Principalmente porque hay mucha pobreza. Hace poco hubo un estudio que se arrojó que había 20 millones de personas pobres. Entonces se nos ocurrió hacer esto, porque hay mucha gente que ahora en la Navidad no va a tener para vestirse ni para comer. Y nosotros queremos juntar alimentos, ropa, juguetes, para que se puedan llevar. Yo hoy te preguntaba, ¿ustedes pertenecen a algún tipo de agrupación política, religiosa? Digo, para poder empezar a entender qué fue lo que los movilizó más allá de estos datos que me estabas brindando. No, no, ninguno de los tres pertenecemos a ninguna agrupación política. Sí somos militantes, es decir, vamos a las marchas contra el gatillo fácil, pero no militamos en ningún partido político. Es la realidad que nos convoca a intervenir. Perfecto. ¿Cuál es la idea que tienen el próximo día lunes? ¿A partir de qué hora van a estar? ¿En qué sector y en qué plaza van a estar? Vamos a estar en la plaza Mariano Moreno, casi enfrente de la municipalidad. Y a las 5 de la tarde, de 5 a 19 horas, de 5 a 7 sería. ¿Van a estar ustedes tres solos o se han acoplado más personas? No, nosotros tres solos. Por ahora nosotros tres solos. El que quiera ir, pues está invitado. Bueno, y justamente si alguien se quiere sumar para participar, para darles una mano, para llevar, digo, para acercarles algún tipo de vestimenta, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Armaron algún tipo de Facebook? ¿Armaron algo? Yo estoy repartiendo, compartiendo, perdón, un flyer con mi número de teléfono. ¿Lo recordás a tu número como para brindarlo al aire? Bueno, 11-65-65-5847. A ver, aquel que quiera colaborar sin ningún tipo de bandería política ni religiosa es para ayudar a aquel que la está pasando mal. Sí, sí, sí. Entonces, la cita el lunes, frente a la municipalidad, en la plaza Mariano Moreno, ¿a partir de qué hora y hasta qué hora? Desde las 5 hasta las 7 de la tarde. ¿Cualquier edad, cualquier persona se puede acercar? Sí, sí, para cualquiera. Estamos buscando quién pueda donar pan dulce y cosas para Navidad, porque se va a acercar mucha gente, ya nos mandaron un mensaje de que se va a acercar gente que no tiene nada de nada y quería ver qué podían buscar, si podían donar algo. Así que más que venido. Claro, que se pongan en contacto. Contanos un poco de las personas que participan. Bueno, vos qué edad tenés, tu marido qué edad tiene, y de dónde son, de qué barrio son, y al igual que el otro chico. Yo soy Paula, tengo 29, mi marido, David, tiene 34, y Juan, que es Juan Nieto, que es un amigo mío, es feminista, que tiene 29 como yo. ¿Y de qué barrio son? Juan es de Quilmes, se viene desde Quilmes, por acá. Mi marido y yo somos de Francisco Valores. Bueno, entonces, más que lo hable, esta iniciativa que han tomado, sobre todo este chico que se viene de Quilmes a dar una mano. Y se viene cargado de libros, porque también va a haber libros. Bueno, la verdad que una hermosísima iniciativa, chicos, han iniciado. Muchas gracias. Cuenten con nosotros para la difusión, y ahora vamos a estar proyectando también el flyer para aquellos que se quieran sumar, se puedan poner en contacto con vos. Genial, muchas gracias. Un fuerte abrazo y que sea un éxito lo del lunes. Bueno, gracias, mil gracias.